¡Los anacamos! ¡Mucho gusto! ¡Vamos a cumpleaños! ¡Mucho gusto! Para que aclaren el caso y meten la libertad, quiero que empiece el vallanar. ¡Ay, Caparoba! ¡Fuega por todos mis campos! ¡Buscarle a todos mis hombres! ¡Diles que estoy pincelero! ¡Que vengan a liberarme! ¡Quiero morirme por ellos! ¡Aquí ya traigo en mi lista! ¡Hombre de diez comandantes! ¡Para cuando salga libre! ¡Muchos agentes traidores! ¡Que se desean mis amigos! ¡Van a empezar a morirme! ¡Van a ocupar mis fusiles! ¡Quien quiera luego acompañarme! ¡A liberar a un amigo! ¡A liberar a un amigo! ¡En la senda de calcio! ¡Le dicen número uno! ¡Quien se la juega conmigo! Y logramos dejarlo Pa' comenzar la playa Y no va a quedar ninguno Sé que respeto está Donde ha sido Gloria Rafa es el número uno El número uno se llama Con mucho gusto por acá Contraciéndole con esto Corredazos, compadre Seguimos avanzando Seguimos adelante Esta se llama Los Coronelos